El sábado por la noche volvió a repicar el tambor y en la fiesta cumbia mera un negro se apareció y en un pañuelo amarró cinco paquetes de vela que le pegó a la pareja mientras la cumbia sonó y el negro se amaneció ahí bailando y tomando ron Vuelve a poner Baila sabroso y baila con ganas va baila otra vez en esta noche que está empezando Vuelve a poner y no lo dejes para mañana va baila otra vez porque la cumbia se está llamando Darío Beca el sabor de cumbia en Argentina Darío Beca el sabor de cumbia en Argentina Serenita, serenita así se movía Teresa cuando la vuelta se daba porque al negro son sacaba y aunque sudaba y sudaba con un vaso en la cabeza y así lleno como estaba como brincaba Teresa si no se le derramaba hay ni una gota de cerveza Vuelve a poner baila sabroso y baila con ganas va baila otra vez en esta noche que está empezando Vuelve a poner y no lo dejes para mañana va baila otra vez porque la cumbia se está llamando Darío Beca el sabor de cumbia en Argentina y no lo dejes para mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!